El vato detrás del porro, dice Apagué mi celular y mejor prendí mi blog Relajado en mi sillón, una loca abrón Haciendo de esto una rutada de evacuación Y a mí, bien grifo, me puso ese toque Y comenzó la distorsión a flote Versos del sur con destino pa'l norte Embriagado por la música sin perder el corte Me levanté temprano y cepillé mis dientes Pero no dejan de ser sucios como los billetes A media travesía, con más insania en otra melodía Después me enciendo las bachas del día anterior Un fume profundo para tener mejor noción En otro día otra idea Vivo a mi manera, vivo para que no me la lean Ando en lo posterior, bien tendido Hasta ver perlas de color cromo en el fume Sino como, y de ahí para el estudio De grabación, con emoción El ruido no interrumpe, la conexión absoluta Nadarra percote, solo se disfruta Alguien con la razón, alguien que te culpa Arriba de la tapoma El barro es un santuario para la zona Sumándome los círculos de todas formas Por eso sin perder el tiempo Sin perder el camino Soy un canino Que cuida bien de su hueso En tempo clase arma, grande los leños Sin chasis y despego Rimas que te elevan el cerebro En corto, moto no anda en moto Letras espesas como el humo de este leño Wow, creció el pequeño Escurrido mi sello por todas partes del pueblo Esta vida es arte pura Estoy en mejor dicho Día sin censura Nomás la curo Yo en lo mío Con los leños pegándole duro Hasta en las alturas Yeah, yeah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!